saludo saludo mi gente mi gente recuerdo como si fuera ayer en el 2010 mi hermano darwin fortuna y este señor que ustedes ven aquí estaban en la venezuela nosotros no fuimos ni a beber ni a nada porque realmente no era dinero para nada pero fuimos a mirar tú sabes que a mirar y que los tigres bacanos los que andaban en la jipeta las robes la mercedes pero eso fue para nosotros soñar soñar despierto y tú sabes lo grande que hoy en el 2024 darwin fortuna es dueño de una empresa en boston tiene su compañía de arquitectura o sea fortuna también tiene su compañía tú sabes de que nosotros nos dimos cuenta de que la juventud es para sembrar no para cosechar y es el problema de muchos jóvenes de vendía que ellos quieren la cosa hoy no quieren pasar por el proceso nosotros pasamos por otro proceso para tanto nosotros estamos nosotros nos costó mucho tiempo y sacrificio para llegar a donde nosotros estamos y seguir creciendo y eso todavía no estamos ni cerca para donde vamos pero si sabemos que estamos mejor que antes así que a ti te digo joven que tú sí puedes sueña pero sueña despierto no durmiendo como hay muchos que quieren la cosa pero durmiendo no la quieren trabajando no la quieren educándose edúcate en algo aprende algo no pierda tu tiempo en nada jugando nintendo y cosas que no te van a servir para nada yo nunca jugado nintendo nunca nunca sé que ustedes saben mi gente si se puede aprovecha tu juventud hoy es el día de mejorar no mañana es hoy vamos para encima